El pasado 12 de febrero se realizó en Centenario Shopping una movida organizada por la Fundación Flexer. Sí, muy contenta. Es la verdad que una convocatoria, como ven, interesante. La verdad que la gente siempre es muy solidaria y todos los eventos que hacemos tenemos siempre mucho apoyo. Me imagino con un programa muy ambicioso para todo el 2015, Graciela. Sí, realmente tenemos varios proyectos para concretar entre eventos, beneficios y ayuda a los chicos como todos los años. Así que estamos con muchas pilas para comenzar el 2015. Quien no ha venido hoy al shopping podría colaborar igualmente de varias maneras. Sí, siempre pueden colaborar. Les pedimos que se comuniquen por vía Facebook en Fundación Flexer Corrientes o bien que nos escriban corrientes arroba fundacionflexer.org Así que siempre estamos dispuestas a recibir ayuda. La idea es sumar y crecer. Así que, bienvenida sea. Vos decís sumar y crecer, ¿cómo se hace? Y bueno, seguimos poniendo granitos de arena. Todos podemos dar algo diferente y eso es lo más valioso. Seguramente el televidente está mirando y dice, ¿cómo colaboró? ¿Hay alguna campaña de socios? Bueno, se puede colaborar de diferentes maneras. Por ejemplo, para ser voluntario de la Fundación deben ingresar a la página de la Fundación www.fundacionflexer.org ir a la solapa C de Corrientes y en C de Corrientes completar el formulario voluntarios. Por otro lado, si uno quiere ayudar, se puede comunicar con nosotros, como dijo Patri, al correo electrónico que es corrientes arroba fundacionflexer.org o también al Facebook por mensaje privado y de esa manera vemos con qué pueden aportarnos, ¿cierto? Lo de hoy es como una actividad social, pero día a día asisten a chicos con problemas oncológicos. Sí, nosotros vamos al sector de oncología del Hospital Juan Pablo II semanalmente. Los pacientes saben que vamos, nos esperan, es hermoso saber que están contentos esperando nuestra llegada. Le damos contención emocional y también colaboramos con servicios de orden práctico, con gestiones en las obras sociales, trámites con los medicamentos, si hay algún faltante de medicamento, vemos qué es lo que está ocurriendo y si es necesario colaboramos aportándoselo. Ayudamos en la derivación de pacientes y en el traslado de muestras diagnósticas a Buenos Aires. Así que bueno, en el día a día de la familia que transcurre esta enfermedad. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar siempre.